Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TFGoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz. Y bueno, porque como sabemos, esta es una alianza japonesa porque las marcas multinacionales de este país, o sea, Toyota, Mazda y Subaru, van a trabajar juntos con el propósito de mantener vivo el motor de combustión interna. Y bueno, estas tres grandes marcas multinacionales niponas van a colaborar en el desarrollo de motores de combustión interna de nueva generación, cada uno con su receta que van a poder funcionar con combustibles alternativos. Y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, continentes como Europa, China y parte de América tiene claro que el futuro de la movilidad pasa por la electrificación. Sin embargo, pese a que fueron los pioneros en este campo, en Japón no solo parecen estar retrasando en el campo de los vehículos eléctricos de batería respecto a estos países, sino que muestran incluso una cierta resistencia a aquella vía aparentemente única de cara a la movilidad del futuro. Y bueno, como sabemos, las automotrices multinacionales japonesas, Toyota, Mazda o Subaru, continúan destacando por apostar por alternativas diferentes al del resto de la industria automotriz, cada una con su propia receta. Y bueno, pero ahora llega aquella ya férrea resistencia nipona a un nuevo nivel con el anuncio de una nueva colaboración sin precedentes entre estos tres famosos fabricantes automotrices nipones, con el propósito de continuar fabricando nuevos y más modernos motores de combustión interna. Y bueno, esta noticia llegó luego de que Toyota, Mazda y Subaru anunciaron recientemente un taller multi-pathway en el que acordaron colaborar con el futuro sistema profusión, aunque cada empresa automotriz va a continuar centrándose en sus propios motores, pero con un mismo objetivo, reducir las emisiones de CO2 con motores más eficientes y mejor rendimiento, y aparte que administrar combustibles neutros en carbono. Y bueno, la lista incluye biocombustibles, combustibles sintéticos, OIFUEL y también hidrógeno. Y bueno, en este nuevo desarrollo también quieren trabajar en un nuevo mejor diseño de los automóviles de los coches de la mano en motores más compactos y baterías más integradas en el chasis, lo que va a permitir diseñar los modelos futuros de otra manera. Y bueno, por ejemplo, un capó más bajo y una mejor aerodinámica, de modo que se logre que sea mucho más eficiente y así cumplir con las regulaciones de emisiones futuras. Y bueno, pero como se aseguraba, lo mejor de todo es que cada... Espérenme un momento. Es que cada fabricante automovilístico va a afrontar este reto en lo mecánico con su propia y conocida receta. Y bueno, Toyota ya está trabajando en dos nuevos profulsores de cuatro cilindros de 1,5 y 2 litros. Y bueno, Mazda lo hará con sistemas eléctricos acompañado con uno o dos rotores, mientras que Subaru va a desarrollar una nueva generación de sus famosos bloques Voxer que van a funcionar con un sistema híbrido, como ya anticipó con el modelo Crosstek Prototype. Y bueno, en la parte eléctrica, que parece un elemento fundamental en este desarrollo, está claro que la automotriz multinacional japonesa Toyota es la alumna más aventajada con su tecnología y híbrida, por lo que seguramente se le encargará de compartir toda su experiencia con los otros dos socios. Y bueno, lo que sí queda claro es que ninguno de los tres fabricantes automotrices, ni Toyota, ni Mazda, ni Subaru, tienen previsto desterrar el motor de combustión interna a corto plazo. Y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.